Hay que analizar ya esa alineación titular del Betis, esos 11 hombres con los que vamos a buscar la victoria ante el conjunto del Valencia, aquí en el Villamarín. Botello. Sí, Isidro, porque siempre es una suerte contar con Pellegrini en esta previa para que nos explique un poquito su idea y también con Juan para que nos pueda decir ese 11 titular, si quiere lo pasamos a ver en la pizarra táctica. La misma manera, el mismo estilo, no cambia... Y esto es muy importante porque da igual el rival al que nos enfrentemos, da igual la competición. Pellegrini mantiene la misma hoja de ruta. 1-4-2-3-1, hemos puesto en este rectángulo amarillo que ven al doble pivote, Guido-William-Carballos, entraremos en profundidad, pero la primera novedad está en la defensa. Hoy entra Víctor, un futbolista que había salido del 11 titular por diversas razones, motivo físico, etc. Y tiene muy buena salida de balón, salida por el perfil zurdo. Eso es muy importante porque hoy seguramente veamos incluso más en proyección ofensiva a Alex Moreno. Recordamos que la idea de Pellegrini con los laterales es que se vayan hacia arriba, que den amplitud, lo mismo con Montoya por la derecha, para que, y aquí está la primera de las variables tácticas, Juanmi abandone la línea de fondo y se vaya verticalmente hacia la portería rival. En el otro espacio, en la otra banda, en la banda derecha, canales, muy parecido a lo que va a hacer Rodri y lo que suele hacer normalmente el canterano, jugador zurdo que se mete hacia adentro para generar superioridad numérica. En definitiva, la idea de Pellegrini, aquí lo vemos perfectamente representado, es lateral zurdo de mucho recorrido, lateral diestro de mucha amplitud y por dentro juego posicional. Siempre con Guido Rodríguez pivotando en la parte defensiva y con dos centrales expeditivos y de buena salida de balón, sobre todo Víctor Rodríguez, para que William Carvallo sea el que elija, sí, vascular a izquierda, vascular a derecha, porque contamos siempre con bravos desde atrás para que el equipo presione arriba. Hoy tenemos un rival que viene de empatar en los últimos minutos, cierta euforia, pero también ciertas dudas. Isidro me parece que va a ser un partido apasionante, presión tras pérdida puede ser el mensaje clave desde el minuto uno.